El lo dijo un bala ahí que... Yo también le había dicho ahí como que coja los cables esos y se queda pegado. Los cables se... hasta ahí llegó. Sí, sí. No, le ha cogido... como que se electrocutó. Se ha grabado otra vez y le decía que... Y una vez que hubiese visto eso... Es que es para... para él. Ok. Sí, 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 va negro ya. Esperen ahí está. Pero... Este tío le tiene que llegar a morder. No, 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 no. Y está acá, papá. Sí, mamá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es para que... Espérate, espérate. Es para que le... para que bombee sangre al cerebro. Es chiquita, mira, pinta de sal. Sí, Allà estamos viendo un seu instante. Ya estamos viendo, ya estamos viendo. Ya estamos viendo algo. Ya estamos viendo, estamos viendo. ¿Qué reanimación, papa? Ya estamos viendo. ¿Estamos viendo? y y no lo quería algún día coger la vida está y estamos viendo y verlo como es pepito los ojos ya está recuperando el corp y está cerrando las armas está más ahí es que la otra está bien pero andando de aquí otra vez otra vez está ya 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 no 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 déjala 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 que se vaya ya la que se vaya no la 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 luz la luz ya 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 No, no, hay dos, había un paro algo y... Sí, 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 pues es un paro.